Cuando veo otra vez el vaso Veo otra vez el tiempo Donde los sentidos se deslocan Donde los temores se deporan Y aprovecho para desdoblarme Con las paredes subo tu rastro Con la memoria busco tu rostro Y no sé por qué No me importa saber por qué No dejes que nos coma el diablo amor Que se traga tu calor Que ruge mi dolor No dejes que nos coma el diablo amor Que se traga tu calor Que ruge mi dolor Cuando veo otra vez el mundo Me voy volando y tú eres mi guía Entre los mundos gozaremos vientos Donde algún día estaremos tranquilos Y no sé por qué No me importa saber por qué No dejes que nos coma el diablo amor Que se traga tu calor Que ruge mi dolor No dejes que nos coma el diablo amor Que se traga tu calor Que ruge mi dolor Que ruge mi dolor Y no sé por qué No dejes que nos coma el diablo Que ruge mi dolor Que se traga tu calor Que ruge mi dolor No dejes que nos coma el diablo amor Que se traga tu calor, que dupe mi calor